Llegamos a Miami, acá empieza nuestra aventura por Estados Unidos de América. Vamos a tomar el Metrobús 150 que te deja directo en South Beach, muy cerquita donde vamos a estar alojados y te lo tomas aquí adentro del aeropuerto directamente. Y solo te cuesta 2 dólares con 65. Bueno, cuando Ponce de León llegó aquí, cuando los españoles llegaron aquí a la península de la Florida, buscaban la fuente de la juventud. La verdad, nosotros no vamos a encontrar la fuente de la juventud, no la encontraron 200 años, pero sí, te garantizamos que entre las playas, la arena blanca, los paisajes, todo lo que vamos a vivir en los parques en Orlando, todo vamos a reducir unos años seguro. Así que bueno, a volver a la juventud, a reducir unos años aquí, en Florida, en la península de la Florida, en Estados Unidos con Realtree.travels. Llegamos a South Beach, esta parte de Miami, donde están todas las principales playas, es uno de los principales destinos de Estados Unidos de playa. En este sector está toda la parte de hotelería, de gastronomía, con muchos sabores latinos. En el día, ideal visitar las playas. A la tarde, caminatas, donde hay una gran oferta. De las principales marcas de indumentaria del mundo, están aquí. A Miami la podés conocer en bus, en autos espectaculares que parecen naves, en bicicletas, en moto. Pero la mejor manera de conocer es de aquí, desde adentro. Vamos al agua. Hoy día de playa en Miami, y en un rato, ¿te acordás cuando venías a la playa? Te traías que la reposera, que la comida, que la canasta, que el mate, que todo. Bueno, en Miami, Fabiana te va a mostrar cómo se soluciona muy rápido todo, de un solo paso. Después de un día de playa en South Beach, en Miami, te invitamos a una caminata, un poquito más de media hora, por todo el distrito Art Deco. Vas a ver todos los estilos de construcciones Art Deco, aquí en realtrip.travel, una buena opción para salir a caminar y mover el cuerpo un ratito. Comenzás el circuito por el Art Deco o el Concerto en la esquina de la Ocean Drive y la 12. Seguís hacia el norte y ves tres ejemplos de hoteles Deco, Lesslie, Carlile y el Hotel Cardoso, para luego seguir por el Winter Haven. Luego pasás por la oficina de correos de USA, admirando el mármol de su cúpula, seguís a la 11 Dinner, un coche pulma de reluciente estilo Art Deco de aluminio, donde también se puede comer. En la 10 te encontrás con el Waltzomian, un excelente museo con muchos tesoros de co de la época y al otro lado de la calle está el restaurado Hotel Astor. Próximo a finalizar el recorrido, seguís hasta The Hotel, con estilo modernista, pasás por el Hotel Colony y terminás en el Hotel Edison. Empezamos con el Bargerin, a comer diferentes hamburguesas por todo este país. Hoy estamos en Deco Sandwich, aquí en South Beach, en Miami Beach. Una hamburguesa hamburguesota, hamburguesota de 8 onzas. Muy buena oferta, 10 dólares en cada uno de los combos, que viene con una muy, muy buena, muy buena gaseosa. Esto es Deco Sandwich, aquí en South Beach, en Miami. Bargerin, vamos a probar todas las hamburguesas que hayan por todos lados. Una hora de viaje desde Miami. Acá un poco no veía, creemos que el chofer algo no veía. Una cosa rara entre el teléfono móvil y que no veía. Bueno, acá estamos. No sabíamos dónde estábamos, todo con GPS, tenía que mirar para jugar. Pero bueno, esto también pasa en Estados Unidos. En Miami los City Tour también forman parte de esto. Así que bueno, vamos a recorrer a buscar lagarto, lagarto, lagarto. Real Trip en los Everglades. Dejamos de lado la playa por mediodía y nos vinimos a visitar con Real Trip todo lo que es una reserva de humedales y bióferas que hay aquí en la Florida. Como ustedes pueden ver, aquí en la parte de atrás vamos a emergernos dentro de esta reserva en unas navegaciones que funcionan con un gran ventilador gigante en la parte de atrás. Que eso nos permite deslizarnos en el agua, en la parte de la humedad donde hay poquita agua. Por eso es que vamos a navegar en la búsqueda de qué? De caimanes, de cocodrilos, de aves exóticas, de flor y fauna típica de este lugar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tres cosas a tener en cuenta simplemente para hacer la visita. Protector solar, antimosquitos y un sombrero en la cabeza. Bueno, después de encontrarnos acá con los lagartos, que hubo muy pocos, terminamos la visita. La verdad que la navegación un poco aburrida, considérenlo. Realmente es un tiempo que también depende de la naturaleza, todo, pero no dice mucho más. Sí, la verdad que es sorprendente andar en estos botes, como les decía Fabi, tirados por unas gran hélices. Y muy, muy rescatable el show que hace el guía después en la relación con los cocodrilos y con todo lo que representa en mezclado entre humor y conocimiento. Realmente fue muy bueno. Así que una oferta a tener en cuenta en los Everglades, aquí muy cerquita de Miami, en Florida. Bueno, como les decíamos, estamos en la Española Way. Una de las propuestas que tenés en la noche de Miami Beach para salir a cenar con el restaurante de todos los estilos. Italianos, españoles, mexicanos, haitianos, argentinos. Toda la propuesta gastronómica. Nosotros elegimos o México. Vamos a probar un poco los sabores de México porque Fabiana tenía ganas de ir por los picantes. Pero no me animé, así que voy con un taco tradicional de pollo. Así que tacos tradicionales de pollo, unos platos de cerdo que los vamos a ver en un ratito y a seguir disfrutando de la noche de Miami Beach. Otra opción muy buena para venir a cenar y almorzar es la Lincoln Road acá en Miami Beach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!